Con un lucero en la frente y registro americano Allá por los alamitos empezaron a jugarlo Gualtrufa y el Leredo, la clase ilumbre en las manos De sombrero aquel señor, del estado de Chihuahua Sería ya su nuevo dueño, un compadre se lo manda Y don Lencho Galavís, en su cuadra lo entrenaba Con los mejores caballos, en lleno me se topaba Pocas veces su jinete, al regreso le pegaba Nomás agarraba el paso, las cerraduras le zumbaban Ahí le va para mi amigo, ahí en Chihuahua En dos años no perdió, en carreras de tapado Por cositas decidieron, moverlo para otro estado Estrenando nuevo Cuidón, en doscientas ganó al vago A un retinto en Monterrey, que en el carril fue favorito Ganó en la raya con faja, le decían el carmelito Y con chorro, en dos rayas fue el compromiso Tres cincuenta al temerario, en rubio le fue a ganar Un caballo en buen momento, de la cuadra pavor real En la rienda sacó un cuerpo, el regreso al cruzar Pero allá en el paradero, algo pasó a la alazán Luego de algunos minutos, ya no se pudo hacer más Daba su último respiro, un ligero de verdad Daba su último respiro, sobre su timbre